Una actuación memorable la de Ecuador en estos Juegos Panamericanos porque claro, nos faltaban medallas para lograr equiparar las 7 de oro que se obtuvieron 4 años atrás en México y hoy Valeria Echeverría ganó la medalla de oro en karate en la categoría de 68 kilogramos constituyéndose los yudokas y karatekas en la mejor participación de Ecuador Este es Franklin Mina, otro deportista ecuatoriano extraordinario que ganó la medalla de oro en karate en más de 84 kilos Ya Ecuador se acercaba al total de 7 medallas de oro que la consigue la histórica marcha con actuación notable de Andrés Chocho en 50 kilómetros marcha en la disciplina que hace exactamente 19 años hizo grande a Ecuador el 26 de julio de 1996 cuando un día como hoy ganó Jefferson Pérez el oro olímpico en Atlanta haciendo una comparación entre los anteriores Juegos en México y en Canadá empatan Ecuador en 7 de oro pero ya en Canadá se obtienen 9 de plata contra 8 de plata de hace 4 años y en bronce sí casi el doble de medallas 16 ahora en Canadá contra 9 de hace 4 años en México que había sido la mejor participación de Ecuador con un total de 24 medallas ahora hemos obtenido más de 30 medallas exactamente 32 y Ecuador cumple la mejor actuación en la historia panamericana imposible superar a países que tienen mayor potencial económico y mayor número de habitantes como Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Colombia, etc. Ecuador ha superado esos 6 países fuertes económicamente y con más habitantes como Chile y como el mismo Perú por lo tanto nuestra actuación ha sido realmente sobresaliente histórica, la mejor de todos los tiempos